¡Vamos con esto! ¡La Puba de Chapo! ¡Disto por acá compañeros! ¡Vamos con esto! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con esto! 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 La voz de Agustín Diabolo a la sociedad Qué tristeza me trajo Que me colpa el vino Ni nada Voy sufriendo y no encuentro un remedio Pa' curar lo que he traído en el alma Tu recuerdo me tienes cadenas Tu palacio me trajo al herido Porque tú te burlaste su cara Mientras yo era tu ser otro enemigo Por tu culpa no más por tu culpa Por tu vida no traigo maria Me pagaste sola Te voy a poder Te entregaste a vosotros Cuando más te amabas Por tu culpa no más por tu culpa Ya la libertad te dio su destino Tu recuerdo maldito en tu culpa Y hago tu recuerdo en el mar Y hago tu recuerdo en el mar Dame la libertad y bueno hay que ser at świe Yo no sé por si lohan Que tu recuerdo La entrega hacia mi flor y cariño Si en verdad tu no vales la pena Mi amor es mi caso perdido De adiós que la vida no fallece Las razones que hacen conmigo Por tu culpa no más por tu culpa No olvidar las traves no bajar Me palaces con la flor no me da Y entregarse a otro cuando más te abra Por tu culpa no bajar por tu culpa No olvidar las traves no su destino Tu recuerdo mal y vuelve a acordar Y entregarse a otro cuando más te abrigo Y entregarse a otro cuando más te abrigo Saludos a la sociedad de los comerciantes Por cumplir 51 años 51 años más de vida Celebrando el Día de Nuestra Madre María Auxiliadora Los cristianos Así que también Saludos a los hermanos y apellidos Que se encuentran en Canoa Park También solicitan la relación con la música La zarabanda dice por ahí Así que bueno ahí estamos Por darles saludos ahí para toda la familia Martín, Cuc, Faustino, Cuc por ahí Bueno a toda la familia por supuesto Que integran la sociedad de los comerciantes Felicidades también Que cumplan en sus 51 años de vida Celebrando año a año En honor a la biencita Por supuesto a María Auxiliadora De los cristianos Así que por darles saludos Para toda mi gente Relentados en la Unión Americana A todas las familias que se encuentran por acá en casa En especial a la gente de Paganay también Por darles saludos a todos ustedes Vamos a continuar con música Para que lo disfruten Nosotros tocamos música mexicana, colombiana Y por qué va a tocar la música guatemalteca Por supuesto Una música muy especial del maestro Diputado Lalo Chul Esperamos que les guste Y vamos para complacer para todos los presentes ¡Gracias! 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 Bueno.. ¡Azá, pronto con este tema que se disminunde caer dijo usted iría. ¡Salud! Algo es eso de su chico palito Que suelten las manos Sueltenlas A ver si a ver si quiero chico en los oídos Para contrasear la zumba Para el chico palito Para limpiar mi vida Dile a Dios porque me voy No te quiero y no me voy Ya no trataremos A mi niña niña lejos No te dejo de querer Tú eres tuyo, te prendes Y no quiero y mi corazón No te dejo de querer 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por los aplausos, gracias por los aplausos, por ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.